Teniendo a Frida pequeñita, un hijo que yo quería tener, sí, ese fue un fondo muy duro. O sea que deja de mentir de eso también, pero quiero que sea sincera, y no lo ha sido por ya años, y ella lo sabe. En medio de todos los contratiempos y escándalos que han tenido Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, ahora la cantante ha hecho nuevas declaraciones, recordando el pasado cuando ella estuvo embarazada de Frida. Aunque parezcan declaraciones que ya no tienen ni pies ni cabeza, y que están completamente fuera de lugar, Alejandra Guzmán se sinceró por completo a través de una entrevista en el programa Hoy, donde estuvo hablando de su próxima gira de conciertos. No obstante, como era de esperarse, salió a relucir el tema de la maternidad, y es que durante un momento empezaron a hablar sobre si Andrea Escalona tendría niño o niña. La rockera Alejandra Guzmán durante un momento confesó que en realidad, ella deseaba tener un niño y no una niña. Fuertes declaraciones que hizo Alejandra al mencionar con sus propias palabras lo siguiente, La canción Yo te esperaba la sacaron de una carta que yo le hice a mi hijo, porque yo quería un niño. Todo estaba escrito en O. Yo quería niño porque todas en mi casa son niñas, menos mi hermano. Entonces yo dije, quiero romper con eso. La intérprete de Reina de Corazones habló de su embarazo, el cual vivió hace ya 30 años. Ella también habló sobre la fuerte decisión que fue, el haber dicho, sí quiero tener a este bebé, y es que Alejandra estaba apenas comenzando con su carrera. Algunas personas, cuando se enteraron que Alejandra Guzmán estaba embarazada, pensaron que definitivamente la rockera iba a dejar a un lado a ese bebito. Y contrario a lo que muchos esperaban, la Guzmán confesó que ella en verdad se sentía muy feliz y orgullosa de convertirse en mamá. Alejandra Guzmán, de una forma un poco indirecta, también mencionó todo el escándalo que ha estado viviendo por más de tres años, desde que también Frida Sofía dio a conocer que supuestamente su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, se había aprovechado de ella cuando era tan solo una niña. Acerca de este tema tan complicado, Alejandra comentó, En este mismo programa, Alejandra Guzmán le dio unos cuantos consejos a Sandra Escalón, quien está próxima a convertirse en mamá primeriza. Últimamente Frida Sofía no ha hecho tantas declaraciones, ya que aseguró, está bastante metida en el caso legal en contra de su abuelo. De igual manera Enrique Guzmán no ha dicho nada al respecto. Por si esto no fuera suficiente, también se dijo por ahí que había un caso legal en contra de Alejandra, interpuesto por su hija Frida Sofía. Tal vez son casos legales demasiado complicados y por lo mismo, no quieren que el público en general lo sepa. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.